Bueno pues aquí venimos con otro bonito video, esperando les guste, aquí la familia Sosa de la niña Mari Sosa, han venido a visitar aquí a los abuelitos, les han traído sus cositas, les han traído muchas cositas ellos, verdad, porque tienen un gran corazón, aquí pues como pueden ver, les han traído unos paquetes, ahí verdad, les han traído un mosquitero, las jamaquitas, y les han traído otras cositas ahí, verdad, ahí como pueden ver. Todo lo que le han traído a ella, verdad, a ellos están muy felices. ¿Están esperando? Sí. Yo no sabía de quién iba a venir. Ay, malita. Como nadie, ¿dónde se cruza aquí ahora? No la cruza. No. Pero nosotros siempre nos acordamos de usted. Ah, voy a... Hola señora. Aquí pues andamos con toda la familia. Ah, bien. No se le moja, no se le moja. No. No se le moja. No. No. No se le moja. Ahí estamos pues como pueden ver, ahí le han traído sus cositas. Ahí pues a los abuelitos, verdad. Miren. Estas personas tienen un corazón enorme. que es... Ahí le traen su comidita a los abuelitos. Este es un biquete. No se le moja. No se le moja a caer. No se le moja a caer. No se le moja. Ah, vaya. ¿Por aqui para que los abuelitos... No se le moja. Ajajajaja. voy a verle las jamacas para que no vayan a decir que son mentiras donde puso las jamacas va aquí vamos a entrar a la casita de ellos aquí está la cama que les trajo la familia Sosa y ahí está el mosquitero como pueden ver está el mosquitero están las jamacas, ve aquí están las jamacas no es mentira aquí está una de telona muy preciosa las jamacas ve ahí están, no es mentira es una realidad es una realidad lo que les han traído para que compre algo cafecito ahí pues como pueden ver pues las muchachas les están dando su dinerito a los abuelos tienen un corazón grande y Dios les va a multiplicar las bendiciones que están compartiendo aquí, verdad porque no es fácil por todo esto que han pasado va que nadaron en el lodo pasaron un bueno de acera allí pues van a ver los próximos videos donde vamos a ir a disfrutar con ellos en el río a darles un chapuzón ¿verdad? hay foto para fe ahí no necesitas no necesitas aquí no necesitas no necesitas